Jesús Nava es el alcalde de Santa Catarina, Nuevo León, con nosotros aquí en La Grillotina. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Mario, y saludos a todas y a todos. ¿Cómo vas? Bien, viento en popa. Viento en popa. Agarramos buen ritmo hace dos años, vamos, agarramos buen ritmo, empezamos a correr, y yo creo que ahorita ya vamos volando. Públicamente veía yo al alcalde muy activo, luego se vino activo al arranque de la administración, luego se vino esta crisis política también, ataques, denuncias y demás fueron y vinieron. ¿Ahorita el ambiente político en Santa Catarina cómo está? Yo creo que muy bien, yo creo que la gente ahorita está contenta, está a gusto la mayoría, hay quienes no, por supuesto, pero la mayoría hay quienes han aceptado esta forma de gobernar, las acciones hablan por sí solas. Yo creo que la gente, más que un color, más que un partido, busca a la persona y busca resultados. Al final de cuentas la gente quiere salir de su casa y tomar un camión, despertarse y que haya agua en su hogar, que el parque esté limpio, tranquilo, que haya iluminación, que haya rondines de seguridad. Entonces, mientras que a la gente le des eso y tengas una cercanía con la ciudadanía, la gente dice, oye, este cuate está jalando, está trabajando y pues palomita, dale para adelante. Y en Santa hemos hecho eso, tenemos el Santa Bus. Yo cuando vine, estábamos moviendo 6 mil estudiantes, hoy estamos moviendo 12 mil estudiantes y arrancamos la ruta intramunicipal para abierta al público, abierta a los ciudadanos. Arrancamos con seis camiones y vamos a llegar a 24 camiones nada más. Ya empezaste con el informe, te lo voy a preguntar, pero un ratito más. Entonces, tranquilo Santa Catarina, ambiente político. Muy bien. Falta el proceso electoral. ¿Esperas que haya mucha bronca en Santa Catarina? Pues sí. Porque sí ha habido intención. Sí, claro. Como siempre les digo, no están mancos. Entonces, van a querer arrebatar el poder. Es lo único que les queda, ¿verdad? O lo que les quedaban. Veían a Santa Catarina como una empresa familiar, como un casicazgo. Y pues van a dar pelea. Pero yo creo que la gente, por lo que he visto en las diferentes encuestas, en las diferentes encuestas de opinión serias en Nuevo León, de diarios, de medios serios, pues nos sacan en primer lugar en todos los diarios serios de Nuevo León, nos sacan en primer lugar. A ver, diarios serios, déjame contarlos. Tres, cuatro. Bueno, a ver, no me voy a meter en esos meses. Pero, a ver, entonces quiere decir, cuando dices, la gente está puntuándote o puntuándonos. Hablas del alcalde, del gobierno, lo que quiere decir que el tema de los partidos políticos no es... No, yo siento que... Ya no es la decisión de la gente, un partido político. Ya no marca. Así es. Al final de cuentas es un medio, ¿no? Al final de cuentas es un medio para llegar a la gente. Porque el PAN toda la vida estuvo ahí asentado. Sí, sí. Tú no eres del PAN. No. Y estás con MSC y, sin embargo, dices que estás por en primer lugar. Sí, estamos en primer lugar. La gente se está fijando en el servidor público. La gente se está fijando en quién me atiende, quién me resuelve. Y si la atendemos y si la resolvemos, pues la gente nos está dando la confianza para continuar. Lo veo en las calles, más que en unas encuestas, lo veo en las calles. Tengo recorridos todos los días, en la mañana, en la tarde. Todavía te sacan el video ese de los cables. De los cables, de los bordo, de todo. Bueno, la verdad... Es simpático, ¿no? No está... Lo que hacemos no es nada posado, cero posado. Tú estás en el en vivo, estás en esto y pues tienes... No son errores, son cosas chuscas. Resbalones, resbalones. Son cosas chuscas. Y bueno, pues vaya. Así es como trabajamos en la calle con la gente. Y iba con un grupo de ciudadanos, iba con un grupo de ciudadanas. Y ves luego, luego, ¿no? Pues vas a las taquerías, vas a la empresa, no estás posando. Estás en contacto con la gente y pues la gente te dice, síguele, síguele, vas bien, síguele. Gracias por esto, gracias por el otro. Vas bien, dale para adelante. Pero también habrá quien te diga que no, porque... Es más fácil el que va y te dice lo positivo a aquel que quiere reclamar. Ahí va. Y te lo digo sinceramente. Es muy difícil que en la calle se acerque una persona, tú lo acabas de decir, es muy difícil. Se acerque una persona y decirte, no estoy de acuerdo con esto, esto, esto. Correcto. Se acercan para decir, vaya alcalde, ayúdame con esto. Fíjate que tengo un problema acá. Pero para recordarme a mi madre santa de Santa Catarina, no. Y verás que yo tengo mucha familia en Santa Catarina. Tengo 14 tíos, por el lado de papá y por el lado de mamá, son 7 y 7, son 14. Recordarás también que nosotros tenemos un colegio en Santa Catarina de más de 30 años. Entonces hemos visto generaciones tras generaciones. Conozco a Santa Catarina, conozco muy bien a su gente por la familia en la que vengo. Y bueno, pues vaya, están contentos. Se nota. No hay nadie que me recuerde a mi madre santa, gracias a Dios. Entonces, si hay gente que se acerca, oye, ayúdame aquí, ayúdame allá. Oye, veo este problema aquí, veo este problema. Pero bien, digo, estamos trabajando. La gente nos ve trabajando 24-7 allá. Yo le digo a mis esposas, son tres años con posibilidad de seis años. Así que da mi chance de enfocarme en el trabajo. Pero sí te prestas a que la gente se acerque. Claro, por supuesto. ¿Por qué no les gusta cada político con un aparatazo así de movimiento? Te voy a decir algo, y no me dejará mentir la gente de santa. Pero, ¿ceno en los Crisor? ¿Desayuno ahí con Don Manx? ¿Y que son puestecitos en la calle? Ni a Mauro ni a mí no somos testigos de eso. Los tostitos ahí del centro de santa, me encanta llegar. Digo, los comerciantes allá en Santa Catarina. Los comerciantes. Los elotes de la Huasteca y con la güera. O sea, sí soy de, oye, vamos a llegar a los elotes, vamos a llegar aquí y abajo. Te acabas de echar más comerciales ahorita que todos los que tengo programados para el día de hoy. Pero bueno, Santa Catarina, ¿qué es el problema, o cuál es el problema número uno que todavía no se ha podido resolver, que le corresponde al gobierno, a la injerencia del gobierno municipal? Híjole, pues... Así la neta, directo, así que digas. No hay algo así como una competencia directa, porque el problema principal en Santa Catarina, seguridad, transporte, agua, son los tres principales problemas en Santa Catarina, es lo que la gente te dice. No son municipales como tal. Sí, pero al final te toca, te toca y hay que hacerlo. Y por ejemplo, el tema del transporte público, que es un gran problema, pues lo que hicimos fue ver los usuarios más demandantes en el tema del transporte público. Vimos que era el estudiante, vimos que era el ama de casa, y vimos que era el trabajador de la industria. Sí, en estudiantes son cerca de 12 mil personas las que se mueven en camiones en Santa Catarina. En amas de casa son cerca de otras 15 mil personas que se mueven en camiones en Santa Catarina. Y en el sector industrial son cerca de 8 mil personas que se mueven en transporte Santa Catarina. ¿Qué hicimos? Nos fuimos por círculos, ¿no? Nos fuimos primero por el estudiante. Hoy movemos 12 mil estudiantes, te digo, en un proyecto que se llama Santa Bus Universitario. Son más de 24 camiones, 12 mil estudiantes diarios, seguros, van hasta inclinados. Operados por el gobierno municipal. Operados por el gobierno municipal. Operados y fondeados por nosotros. Entonces, es un gran proyecto con 80 millones de pesos anuales. Entonces, es un proyectazo. Vamos a todas las universidades de Santa Catarina y llegamos también a San Nicolás, a lo que es la ciudad universitaria, Mederos, en el sur de Monterrey, y la Facultad de Medicina en el centro de Monterrey. Pero es un tema de estudiantes para la universidad. No sustituir el transporte público. Entonces, quitamos 12 mil estudiantes que usaban el transporte público. Quitamos 12 mil estudiantes que usaban el transporte público. ¿Les cuesta a ellos? Nada, cero. Es que no puedo cobrar porque, como no son concesiones del instituto, los estudiantes me dicen, oye, ahí te damos 5 pesos, 6 pesos, 7 pesos, como cuota de recuperación. Ni eso podemos hacer. Sí, ni eso podemos hacer. Entonces, por eso tiene que ser gratuito. Y acabamos de abrir, derivado al éxito, después de dos años, acabamos de abrir el intramunicipal abierto al público general. Empezamos hoy, ayer lo presentamos, y empezamos hoy con gran éxito. Si bien es cierto que los alcaldes no pueden incursionar en el tema del transporte público, porque no es de sugerencia, sino del Estado, el enfoque debe estar en la gestoría. Así es. A ti te fue muy bien porque te cambiaste al partido del gobernador. Sí. Y ahí tendrías que haber aprovechado a favor de, para recursos, para programas y todo. Cuéntame, en el tema del transporte, ¿cuánto tiempo hace fila, en promedio, la gente en Santa Catarina? No, pues hace fila, media hora, 40 minutos, ¿sí? Con el Santa Bus, 12 mil personas, 12 mil estudiantes. Eso sí ya me quedó. 12 mil usuarios del transporte público ya no hacen 40 minutos, ya hacen 3 minutos, 2 minutos, porque ya saben a qué horas pasa el camión exactamente en la parada. Entonces, 12 mil ya no sufren eso. Y hoy en día, hoy en día... Pero no puedes hacer eso por todos. No, vamos por sectores. Sigue ahora un sector de amas, de jefas de familia, que son aproximadamente 15 mil, las que tienen un destino final. ¿El destino final cuál es? Un supermercado, un hospital, una clínica, ir al norte o al sur de la ciudad, porque se hizo toda una investigación para eso, no nada más así. Origen y destino. Origen y destino. ¿Cuántos son? Aproximadamente son 15 mil. Ahorita empezamos a darle servicio a 3 mil, 4 mil personas, pero cada mes se van a ir integrando dos camiones. En enero 2, en febrero 2, que son los cuatro que hoy arrancaron. En marzo 2, llegan la primera semana. En abril 2, y así se van a ir integrando. ¿También subsidiado? Todo por nosotros, sí, todo por nosotros, pero pues vas, te voy a dar un ejemplo. El último año de la administración pasada del alcalde Héctor Castillo recibió 60 millones de pesos de predial. ¿Cuánto, perdón? 60 millones de pesos de predial. ¿Qué año estamos hablando? ¿2 mil qué? ¿Va menos? ¿2 mil 20? Bueno, ahorita yo estoy recibiendo 250 millones de pesos de predial. ¿Y dónde está todo lo demás? La gente no pagaba. La gente no pagaba. La gente no pagaba, la industria no pagaba, las empresas no pagaban. Hay una empresa, que voy a omitir el nombre, había una empresa que actualmente, con recargos y refrendos, debe cerca de 80 millones de pesos de predial. Ah, no. Ah, no. A ver, a mí no me dejas como así, como que nada más. ¿Aquí puedes decir marcas, nombres, comerciales? Es una inmobiliaria, es una inmobiliaria en Valle Poniente que debe cerca de 70 millones de pesos de predial. Vino a pedirnos descuentos y me dijimos, ni más, palomas. ¿Pagas porque pagas? No te voy a dar absolutamente nada. Le decíamos... Ni quita de multas ni nada. Le decíamos, te quitamos 20 millones de pesos, pero si pagas 50, de fregazo. Caso, has contado. De fregazo. Sí, de fregazo. Entonces, no, 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 no. ¿Qué hizo? Y así como es empresa, hay muchas empresas. ¿Con qué empiezan y con qué acaba, como dicen los niños? ¿Mando? La empresa. Te la debo, te la voy a pasar. ¿Por qué no quieren pagar? No, pues tienen en acuerdo con el gobierno también. Son empresas que, al final de cuentas, tienen en acuerdo con el gobierno. ¿Tienen o tenían? ¿Tenían? Tenían, tenían. Bueno, y con muchos otros gobiernos también. O sea, no lo dudo que actualmente lo tengan. No es el caso de Santa Catarina ahorita, porque ahorita ya triplicamos el ingreso predial. Es que lo que se me hace insólito es que haya organismos o empresas de este tamaño que deban tanto dinero, pero al mismo tiempo demanden los servicios de primera, ¿no? Sí, así es. Y pues el gobierno se pone cómodo y se deja de pagar. Otra cosa importante también es que entramos a un proceso de disciplina financiera, de contabilidad gubernamental. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el gobierno le retenía a los empleados el impuesto sobre la nómina y no lo pagaba Hacienda. Entonces, debíamos como 180 millones de pesos. Y eso nos pega en nuestra eficiencia en disciplina financiera. Oye, si hago eso, me meten al bote. Bueno, imagínate. Debíamos 180 millones de pesos. Cuando yo llegué, ¿cuántos? 180 millones. Y eso le pega directo a los presupuestos, a los presupuestos de los fondos federales. Te bajan el margen del presupuesto federal. Y también te pega en tu calificación crediticia. Y no puedes renegociar deuda ni a mediano plazo, ni a largo plazo puedes negociar deuda. Entonces, nosotros terminamos de pagar esa deuda. Ya no debemos absolutamente nada de Hacienda. Y pudimos que hicimos dos cosas. Una, tenemos acceso a más presupuesto de los fondos federales, de los diferentes, que el ramo 33, que el ultracrecimiento, que el metropolitano. Y aparte, renegociamos la deuda a largo plazo, que esto nos permite tener más flujo de caja. Y esto nos ayuda, pues imagínate, cambiamos toda la iluminación de Santa Catarina. Ya no nos faltan 4 mil lámparas, que terminamos este mes de 24 mil. Tenemos 24 camiones Santa Bus Universitario. Vamos por otros 24 camiones Santa Bus Intramunicipal. Tenemos internet en todos los parques de Santa Catarina. Parque 1, Parque 2, Parque 3 de la Huasteca, que ya inauguramos el Parque 1. Hicimos el puente del megapuente ahí de la Virgen. Vamos por el de Termolita. Entonces, vaya, el Parque Cloutier, la clínica nueva en el centro de Santa Catarina, los cuatro consultorios, los cuatro clínicas móviles, el servicio de ambulancias abuelito tipo M. Entonces, imagínate, todo lo que estamos haciendo, la gente dice, oye, ¿por qué antes no había esto? Se llama administrar bien el dinero. Todo bien en Santa Catarina. Todo extraordinario, excelente, tranquilo. Tenemos nuestros retos, por supuesto. Me has platicado en lo que tú me has querido platicar. Vamos a platicar de movilidad y de seguridad en tu municipio. ¿Te parece? Va. Voy a abrir el iPad. Adelante. Porque hay una evaluación que por ahí trasciende a nivel local, estatal, de la organización Cómo Vamos Nuevo León y así vamos Nuevo León. Y es una encuesta. Y en tema de seguridad, ¿qué es lo que quería platicar yo contigo? Y entiendo perfectamente, porque todo el mundo me lo comenta, pero es que el contexto nacional no ayuda, en el Estado tampoco ayuda, luego entonces en los municipios padecemos justamente de ello. Santa Catarina, sin embargo, está en el tercer lugar a la respuesta a qué tan seguro o segura se siente el municipio, Santa Catarina obtiene una calificación del 65.8%, es tercer lugar en el área metropolitana. Donde más seguro se sienten es en San Pedro, luego en Santiago, Nuevo León y luego en Santa Catarina. Es percepción de seguridad. Sí, la seguridad siempre ha sido una percepción, una realidad. O sea, todo ejemplo, la pregunta dice municipio. Está más apegado a un contexto estatal, un contexto del país, ¿no? Sí. Pero cuando tú la preguntas, ¿cómo se siente usted en su casa? ¿Cómo se siente usted en su colonia? Ahí aumentamos, no nada más yo, todos los municipios ahí aumentan en percepción de seguridad. O sea, nosotros tenemos cerca de mil grupos de WhatsApp de seguridad. Mil, más de mil grupos. Perdí la cuenta cuando llegué en mil, que fue hace un par de meses. Correcto. Sí, cada grupo tiene más de 100 a 200 personas en cada grupo de diferentes colonias y están conectadas al C4. Son temas preventivos. Oye, necesitamos que la patrulla pase a las 6 de la mañana, necesitamos que la patrulla pase a las 5 de la mañana, necesitamos que el policía esté en este parque. ¿Un representante de colonia o...? No, entran todos los colonos, entran todos los colonos y el C4 tiene un área en el C4 que atiende esos chats. Y es un chat center increíble. Un chaterío de todo. Es un chat center increíble, es increíble. Son más de mil grupos. Tenemos eso y esa es la atención ciudadana que le damos nosotros. ¿Cuánto tardan llegar a una patrulla después? Cinco minutos, cinco minutos. Cuatro minutos sin fracción, ¿sí? Y eso también se llevó a cabo porque también ahorita ya tenemos 50 patrullas. Si empecé el municipio con ocho patrullas, ahorita tenemos 50 patrullas. Entonces, la atención en materia de seguridad en Santa Catarina es de primera con el ciudadano, con la ciudadana. Yo me he topado juntas, ¿sí? Donde me dice la vecina, es que el tema de inseguridad. Y le digo, ¿qué le pasa a usted? No, no, a mí nada. Y a la... Entonces, ¿a quién? No, una vecina. ¿Y quién es la vecina para ir a visitarla ahorita? No. La seguridad no es realidad, ¿eh? La seguridad es percepción. Yo te puedo decir que... Pero sigue siendo una responsabilidad tuya. Totalmente. Que mejore la seguridad y que mejore la percepción. Porque nada me sirve... No, sí sirve, perdóname, corrijo. Sí sirve estar seguro, pero si me sigo sintiendo inseguro... Te voy a dar una estrategia que hicimos nosotros. La encuesta del Inegi, ¿sí? Teníamos una calificación un poquito más alta que la de acá, de cómo vamos. Y dije, ¿cómo puedo mejorar la percepción de la estrategia de seguridad del Inegi? Y me di cuenta que del 100% de los encuestados, el 80% de las personas que encuestaban eran mujeres. Y me di cuenta, porque ahí te dice la metodología, que las encuestaban en paradas de camión, cajeros, comercios y parques. ¿Qué crees que hice? Pues mandé a todos los policías, o una gran parte de policía, a esos cuatro puntos, a hacer grupos de WhatsApp, de prevención, donde solamente incluíamos a mujeres. Y habían tres hombres, tu servidor, el secretario de seguridad y un elemento hombre del C4, más elementos mujeres del C4. Y ahí estaban. Y mejoramos la percepción al bimestre, porque la Inegi lo manda a hacer cada trimestre, mejoramos la percepción alrededor de 5 o 6 puntos, por esa estrategia. Ahí me di cuenta que mucho del tema de seguridad, insisto, no es realidad, es percepción. La realidad, ¿dónde los vemos? En las denuncias, en las demandas, o en las alertas al C4, que no se convierte a veces ninguna denuncia ni una demanda, se convierte nada más en una alerta. ¿Dónde no caminaríamos tú y yo solos en Santa Catarina? Por ejemplo, Colosio. Colosio, donde está toda la área industrial, era tierra de nada. Parecía todo menos Santa Catarina. Son 7 kilómetros. Ahorita lo estamos trabajando Colosio, de los cuales 2 kilómetros ya cuenta con banqueta central. Perdóname, cuando me refiero a caminar, me refiero a la seguridad. Sí, por eso. Ya cuenta con banqueta central, ya cuenta con iluminación. O sea, al dar más infraestructura, más seguridad. Y ya la gente camina, porque va caminando a los trabajos. Colosio son 7 kilómetros de García, Santa Catarina. Son 7 kilómetros del lado de Santa Catarina. Y ahí, a los lados, son puras empresas. Entonces, la gente llega caminando en bicicleta, en camión, a las empresas. Y estaba oscuro. Estaba con baches. Estaba... Los árboles no eran árboles, eran hierbas. No eran verdes, eran grises. Entonces, genera... Es más, al principio de mi administración, nos aventaron dos granadas en Colosio. Sí, el frito de seguridad. Entonces, ¿qué hicimos? Rehabilitamos todo Colosio. El fin pasado, entregamos 2 kilómetros a la gente, a la ciudadanía. El otro sábado, entregamos otros 2 kilómetros. El otro sábado, 2 kilómetros. Y el último sábado, 1 kilómetro. Y ya los 7 kilómetros de Colosio se van a poder caminar. Me imagino que esos granadasos los resolvió rápido la Fiscalía del Estado. Los resolvimos rápido. ¿Por qué te ríes? Ahí están encajonados. De eso sabemos nosotros. No te preocupes. Ahí se encajona todo, absolutamente todas las investigaciones. Ya tocaste el tema. Entonces, en promedio, tú y yo podemos caminar por casi todos en Santa Catarina. Sí, así es. Hay avenidas. Y que nos vayan a venadear ahí, nos vayan a volar el celular. Hay avenidas que todavía seguimos trabajando. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Digo, a mí. Yo no tengo problemas en Santa Catarina. Sí, en la colonia San Gilberto y en la colonia Balcones, estamos cambiando toda la iluminación a luz LED, a luz blanca. A blanca. Los parques es mayor iluminación. Y, por supuesto, que diluyes la incidencia del delito, ¿no? Entonces, sí nos ayuda mucho la iluminación. Por eso también es un proyecto que empezamos. Santa Catarina tiene 24 mil lámparas. Ya cambiamos 20 mil, nos faltan 4 mil, no le hicimos ningún contrato a ninguna empresa. Las compramos a contado las 24 mil lámparas y nosotros las estamos instalando. No vamos a rentarle a nadie nada. Díganle al alcalde de pesquería, se va a rentar otro contratito, no sé cuánto. Pesquería que no tiene ni dinero, imagínense. El caso de la movilidad, lo tocaste ahorita con los camiones. Pero el tráfico, vamos a hablar del tráfico. Es un problema, ¿no? Un problema, ¿no? Y luego viene, ¿viene Tesla o no viene Tesla? Sí, en dos fines se van a iniciar. ¿Qué sabes de Tesla que me puedes compartir? No, pues yo trabajo con ellos todos los días, nada que no puedo decir mucho. Yo trabajo con ellos todos los días. ¿Por qué tanto secreto? Ya que ya viene. No es que sea tanto secreto, lo que pasa que... Ya lo que compraron, compraron. No, no, sí, pero no es el tema de eso, es la capacidad instalada de la fábrica. Sí, la capacidad instalada. ¿Qué capacidad instalada va a tener para la demanda mundial de Tesla? Ya. No, no me diga nada de la fábrica, pero de la instalación sigue en curso. Sí. Samuel dijo que ya no estarán empezando. En dos semanas arrancamos. La obra. En dos semanas arrancamos todas las adecuaciones viales que son parte fundamental en el proceso de manufactura de Tesla para los carros. Fundamental. Toma un ejemplo, tú ves empresas ahorita en Monterrey que ocasionan un tráfico con todas las líneas de trailers que llegan, que se pagan a las orillas, que en plena calle están haciendo maniobras. Sí, sí. Pues ahora imagínate que tengamos eso en Santa Catarina. No podemos tener eso en Santa Catarina. Entonces, las adecuaciones que vamos a hacer alrededor de Tesla, y también con las vías del tren y también con otros temas, son parte fundamental de la línea de producción de Tesla y su capacidad instalada. A ver, Tesla que se las arreglen solitos, tiene mucha lana. El problema es que no me impacte a mí, habitante ciudadano de Santa Catarina, que no me genere más tráfico, que no me va a generar más broncas, eso no va a pasar. No, va a ayudar muchísimo. O que a lo mejor que me beneficie, ¿no? Hago un pasito de nivel que me ayude, ma. Pues ya hicimos uno, y vamos a hacer otro en un mes, dos meses, y a los dos, tres meses el Estado va a hacer otros dos al principio. A ver, Tesla nos ha beneficiado mucho porque nos ha vuelto a ver la federación. Va a haber más conexión. El metro va a llegar. El metro, o sea, Tesla nos ha ayudado mucho porque nos ha volteado a ver el Estado y la federación. Ya. Y al voltear, a ver, avientan lana. ¿Para qué? Flujo vial. Sí, flujo vial. Hoy en día nos aventamos un megapuente distribuidor vial de 600 millones de pesos. Vamos a aventar nosotros de 500 millones de pesos en un mes. Terminamos este en menos de un mes. Este lo empezamos. Y posteriormente, la línea 4, que ya arrancó, ya arrancó trabajos, viene de Miravalles a Santa Catarina. Y el proyecto que trae la REA, que es el tema del túnel Tesla, le llamó el gobernador. El del Cerro de las Mitras. Pero es una realidad, va avanzando, va avanzando muchísimo. Pues pégatele, porque yo tengo aquí casi 40 años. Y de esos anuncios me ha aventado varios y seguimos todavía. Fíjate que yo vi el megapuente que estamos haciendo como un anuncio hace 20 años. Sí. Y lo hicimos en realidad nosotros. Ya entregamos el primer cuerpo, en tres semanas entregamos el segundo cuerpo. El puente Termolita, que es la alterna de la Coactembo, para que toda la gente de la López salga, pues ya hace 20 años también se anunciaba. Y ahorita en dos meses iniciamos. Los parques Huasteca, ¿cuántas veces no se anunciaron? Ahorita ya entregamos uno, el fin pasado. Nos faltan dos, que ya están en construcción. Parque Cloutier, desde hace 10 años era anuncio. Oye, ya entregamos la primera etapa del Parque Cloutier. Ya no hay diferencia entre Santa Catarina y San Pedro. Entonces, hay muchas cosas que se anunciaron desde hace 20 años, que hoy en día es una realidad y faltan cosas por hacer. Falta la conectividad de Santa Catarina, vial me refiero, vial, con el resto de la zona metropolitana. Esas conexiones siguen fallando, no es un tema único de Santa Catarina, es todo el área metropolitana de Montero. Yo creo que con el metro y con el megapuente que estamos haciendo y el que vamos a hacer de Termolita, se resuelve gran parte. Sí, no, no, porque... ¿Se va a bajar la gente del auto? No, no se va a bajar la gente del auto. Para subirse al metro, por ejemplo. La gente que usa el transporte, más bien dicho, hay muchos usuarios que usan transporte que esperan 30, 40 minutos, pues se van a subir al metro, se van a subir a los santabuses y se van a subir a los camiones que van llegando, porque cabe señalar que han llegado cerca de 80 camiones a Santa Catarina y siguen llegando camiones a las nuevas rutas. Entonces, yo creo que la movilidad en Santa Catarina se resuelve con los tres pasos de nivel que estamos haciendo, con la línea del 4 del metro y con el puente Mitras. Con eso se resuelve toda la movilidad en Santa Catarina. Ya, a lo que me refería. No es un tema de ahorita ni de Santa Catarina en particular, no te sientes aluido por el tema. Es, vamos tan atrasados en el tema de inversión en movilidad en el Estado, desde muchísimos años atrás, que las obras que se vayan a hacer en este sexenio van a venir a suplir un poquito el tema de la gente que le hace falta el transporte. Totalmente. Todavía no vamos a alcanzar, y esto lo voy a decir porque hay gente que se está esperanzando en eso. Todavía nos va a faltar uno o dos gobiernos sexenales para que tengamos infraestructura de transporte colectivo para que la gente deje el coche. Y entonces, sí, la vialidad automovilística se siente un poquito aliviada. Números exactos. Hace 10 años, habían 14 mil unidades de camiones en arena metropolitana. Sí. Así de 10 años. Un año antes de que llegara Samuel García al gobierno, en el último año de Jaime Rodríguez, habían tan solo 900 camiones en circulación en todo el Estado. De 14 mil a 900 camiones. 300 o 400, que es el más, estaban en talleres. Llega Samuel y en el primer año, ya casi el segundo, llegaron mil camiones. Y en el segundo año, ya casi el tercero, llegaron otros mil camiones. ¿Qué dice Samuel? Dice, oye, van a estar llegando mil camiones por año. Seis mil camiones. No alcanzo a resolver el tema de movilidad. O sea, ¿qué le apuesta? Al transporte masivo. Y empieza a apostar al metro. Lo he dicho y una y otra vez. Si lo que nos tiene prometido Samuel se cumple en sexenio, nos vamos de lado. Y creo que sería uno de los gobiernos con más avance en obras. No es publicidad, ni es promedio. Es la realidad. Fuera de Jorge Treviño, ningún otro gobernador ha alcanzado tanta obra transeccional. Ojalá que este sí sea. Si realmente nos cumplen con las líneas del metro, sería un avance formidable. En Santa Catarina, y repito, en Santa Catarina, ya nos cumplió. Ya nos cumplió con el megapuente. En tres semanas terminamos. Ya nos cumplió con el siguiente proyecto, que es el puente Termolita, la vía alterna de Cuauhtémoc. Ya nos cumplió con el Parque 1 Huasteca. O sea, en Santa Catarina ya hay tres proyectos que ya nos entregó. ¿Qué falta por entregarnos? Línea 4 del metro. Parque 2 Huasteca. Y el túnel Mitras. O sea, va al 50% de lo que se comprometió en campaña. Bueno, vamos a estar muy pegados en ello. Sé que vas por la reelección. Estamos en tiempos de no podemos promover nada ni nadie en ese tema, pero ya no falta nada para las campañas. Entonces, nos vemos un poquito más adelante para ver, en todo caso, qué traes en el Morral para los siguientes tres años. Sí y solo sí, la gente de Santa Catarina decidiese que tú siguieras por estos tres años. Nos da la confianza, primero Dios. Jesús Nava, muchas gracias. Gracias, Mario. Es el alcalde de Santa Catarina. Gracias por estar aquí en La Grillotina.